hola bienvenidos a este pequeño vídeo tutorial estamos utilizando la nueva herramienta la más reciente que es ésta es un kit de transferencia de follo estoy utilizando la punta mediana y ya tengo mi herramienta aquí en el cabezal p estoy utilizando a craft board y el follo es el color rosado la razón que lo tengo en la parte inferior de mi tapete es porque se me hará más fácil quitar el foro cuando ya haya terminado el diseño y esté listo para cortar si lo pongo acá hay veces que los cabezales del rodillo se se interfieren y se hace más difícil quitar en la cinta adhesiva junto con el follo yo ya tengo mi diseño listo así que vamos a empezar ah 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 e ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En mi pantalla ya me está pidiendo que quite la cinta adhesiva junto con el fob, así que lo vamos a quitar sin descargar el tapete. Ok, y ahora vamos a quitar la herramienta de fob y vamos a colocar nuestra cuchilla. Ok, y ya estamos listos y volvemos a empezar con el corte. ¡Suscríbete! 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 Verificamos que haya cortado. Y quedó perfecto. Y ahora sí podemos descargar. Y aquí tenemos listos para el día de San Valentín. Que tengan un excelente día. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!